Bueno, esta fue una visita que se estaba programando desde el semestre pasado, en la cual participaron estudiantes de séptimo semestre, 30 estudiantes para ser exactos, una visita a los diferentes escenarios para fortalecer los vínculos del programa de comunicación social de la Universidad Francisco de Paula Santander, con estos escenarios, pero también para que los comunicadores sociales conozcan el rol del comunicador en estos diferentes escenarios. Las diferentes líneas que puede desempeñar un comunicador social. Visitamos nueve escenarios, entre medios y organizacional, entre esos estuvo CMI, Revista Semana, Burson, Caracol Radio, WinSport, RCN Televisión, entre otros. Bueno, las expectativas eran altas y la realidad la superó por completo, fue una experiencia muy agradable, realmente nos abrió el panorama para visibilizar o planear nuestro futuro, muchos teníamos en mente algunos proyectos, como queremos desarrollarnos en esto o aquello, pero realmente el viaje y conocer como tal el entorno laboral cambió por completo lo que nosotros esperábamos. La verdad, primero quiero darle un agradecimiento a la universidad, al programa de comunicación social, a la profe Margarita y Tatiana, porque nos permitieron estar en unos espacios que nos enriquecieron mucho como profesionales próximos que vamos a ser y la verdad que fue una experiencia super agradable. Tuvimos visitas muy increíbles como BCW, Revista Semana, RTBC y sobre todo WinSport. Gracias.